Lectura del libro del Génesis Pero el Señor le dirigió esta palabra No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero Luego lo sacó afuera y le dijo Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas Añadió, así será tu descendencia Abraham creyó al Señor y se lo contó como justicia Después le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos Para darte en posesión esta tierra Él replicó, Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor, tráeme una novilla de tres años Una cabra de tres años, un carnero de tres años Una tórtola y un pichón Él los trajo y los cortó por el medio Colocando cada mitad frente a la otra Pero no descuartizó las aves Los buitres bajaban a los cadáveres Y Abraham los espantaba Cuando iba a ponerse el sol Un sueño profundo invadió a Abraham Y un terror intenso y oscuro cayó sobre él El sol se puso y vino la oscuridad Una humareda de horno y una antorcha ardiendo Pasaban entre los miembros descuartizados Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos A tu descendencia le daré esta tierra Desde el río de Egipto al río Éufrates Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas El Señor se acuerda de su alianza eternamente Gloriaos de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham, su siervo Hijos de Jacob, su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente De pie Aleluya 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 Permaneced en mí y yo en vosotros Dice el Señor El que permanece en mí da fruto abundante Aleluya 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuidado con los falsos profetas Se acercan con piel de oveja Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis Acaso se cosechan uvas de las zarzas O higos de los cardos Así todo árbol sano da frutos buenos Pero el árbol dañado da frutos malos Un árbol sano no puede dar frutos malos Ni un árbol dañado da frutos buenos El árbol que no da frutos buenos Se tala Y se echa al fuego Es decir Por sus frutos los conoceréis Palabra del Señor Nos sentamos como cada día un instante Mira El hombre propone y Dios dispone Eso siempre hay que tenerlo claro Eso le pasaba a Abraham No tengo familia Y Dios le dice No, no, no te adelantes En la vida no es bueno adelantar Circunstancias ni acontecimientos Porque de hoy para la mañana ¿Qué puede pasar? Mira Hace cosa de dos años La gente Podían estar pendiente todos Pensando en hacer esto Después lo otro Cuando llegue el 2020 Y viene por medio un virus Un problema mundial Y mira lo que pasa No adelantar nunca acontecimientos Y vivir la vida siempre Con esa sentidez Mira Cuando hoy el Señor nos previene De esos falsos profetas El Señor cuando habla De esos falsos profetas Habla de que Tú y yo Si tú y yo Que somos cristianos Tenemos que huir De esta sociedad de fachada No podemos ser una fachada Tenemos que ser como somos Con nuestras luces Y con nuestras sombras Mira Si crees que por hacerte más bueno Vas a llegar antes a ser santo Eres el peor de todos Soy el peor de todos Porque Dios Sabe que somos defectuosos Pero en nuestro defecto Reconocidos Donde está nuestra virtud Fíjate En este mundo Y en esta sociedad Donde todo es Buena presentación Tan buena presentación Que hasta Hasta los difuntos Se les maquilla Para que estén bien presentados Cuando alguien va A ir hacia su féretro A rezar Todo es buena presentación Todo, 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 todo No hombre Esto que he dicho Que esté bien presentado Este producto que he elaborado Para que esté lo mejor posible No, no Bien Pero es que al final yo Me hago también una hojarasca Sabes Yo soy Yo soy Yo hago Hago en la iglesia Hago cuando vengo Rezo de esta manera Me he confirmado Me he casado por la iglesia He venido a catequesis Y Y Hombre Ya ha hecho Si has hecho Has hecho Has venido a misa Todos los domingos y fiestas de guardar Has cumplido un mandamiento Perfecto Has amado Has cumplido un mandamiento Pero ¿Por qué lo haces? ¿Por vivirlo? O por mero cumplimiento Ya he cumplido Cumplo y miento Ya he oído a misa Ya he hecho esto ¿Qué frutos damos hoy? ¿Qué es lo que hacemos hoy? Mírate Míreme Míreme yo Como cristiano ¿Qué frutos doy cada día? Soy una persona Que vive con sencillezo Voy sembrando por ahí La discordia No mira yo Fíjate Este hombre es cristiano Pero luego después Recuerdo aquella obra De Fernando Díaz Plaga Los siete pecados capitales Donde cada día Un predicador hablaba O el predicador hablaba De los pecados Y el día Que habló de la soberbia Decían Que bien habla hoy De la soberbia Que bien lo predica Pero lo hace bien Porque él es un soberbio después ¿Qué ejemplo damos? ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Fachada? Claro que dice el Señor Por sus frutos los conoceréis Toma ¿Cómo no nos van a conocer? Claro que sí Porque al final decimos Uy muchas veces La gente se aleja de nosotros Algo no haremos bien Tú y yo también No todo es problema nuestro Pero algo será problema nuestro Porque si no damos El ejemplo debido Luego ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? Si dices una cosa Y eres otra Si dices que hay que amar Y no amas O amas de postizo O tomas el nombre de Dios En vano ¿Qué esperas después? Pues que mucha gente Puede decir Yo pensaba que esta era buena gente Pero cuando lo he visto En este y en este y en este Y en este momento Que ha fallado Y no es que lo reconozca Sino que ha fallado encima Con orgullo No, es que yo soy así Se han alejado ¿Qué esperas después? ¿Qué somos? ¿Verdaderos o falsos profetas? ¿Somos auténticos? ¿O somos postizos? ¿Nos dejamos llevar por esta sociedad Donde todo tiene que estar maquillado? ¿Cómo somos? El Señor previene Por el fruto te conocerán Se notarán las cosas Se notarán si eres una persona Que trata de vivir bien Desde Dios Desde lo que crees O Si eres una persona que finge No, que no se enteren de esto Que no se enteren de que soy así Que no Se transparente Se tú mismo Conócete a ti mismo Como dicen los filósofos griegos Para que así Cuando te conozcas a ti mismo Puedas decir a los demás ¿Cómo eres? Muéstrate cómo eres Como cada uno de los santos Con sus luces Con sus sombras Con sus fallos Que eso no tiene importancia Lo malo es cuando tú Te envalentonas de tus fallos Lo malo es cuando tú Te crees el mejor Lo malo es cuando tú vas por ahí Dándotelas de lo que no eres ¿Qué dice el refrán? Dime de qué presumes Y te diré de qué careces ¿Qué fruto estoy dando hoy? ¿Qué fruto estoy dando en este tiempo? ¿Qué es lo que estoy mostrando a los demás? ¿Amor? ¿Estoy mostrando esperanza? ¿Estoy mostrando una fe sustentada En el amor En la solidaridad? ¿O soy de los que Voy hablando del otro Por ahí Y voy dando sus frutos De que hablo Hablo Y cuando al otro se le despeleja Ah, yo no he sido Falso profeta Falso profeta No, mira Es que la otra persona No ha obrado bien en esto Lo estoy diciendo por ahí Y después hablan de esa persona Porque la han difamado Lleva razón Pero la difamación lleva razón Pero critica y despeleja Ah, yo no he sido Falso profeta Falso profeta ¿Cómo somos? ¿Cómo tenemos el corazón? La cara es el espejo del alma ¿Cómo me muestro yo? Seguro que si te miras un poco más Todos tenemos algo De falsos profetas Algo Pero Dios te dice Es posible que cambies ¿Por qué? Porque igual que he hablado ahora del fruto También puedo decir Cuando no das fruto Déjate podar Y cuando vas dando buen fruto Déjate podar Para que todavía lo des mejor Pero déjate tratar por Dios Que es el mejor médico Experto en falsos profetas Experto en hipócritas Experto en pecadores ¿Para qué? Para ayudarte a cambiar Deja que Dios te ayude a cambiar Deja que Dios te ayude a cambiar Deja que Dios te ayude a crecer Y ayuda a los demás No despellejándoles ojo Ayúdales también a ellos Para que ellos también crezcan a la parte Tú y estéis los dos alegres No este por qué sí y yo por qué no Falso profeta envidia No Siempre juntos Siempre unidos Vamos ya a continuar con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión de nuestra madre La Virgen Que nuestra vida sea siempre Buscar la honestidad La rectitud de intención Y que da la mano de la Virgen Y San José En esta ya antevispe En esta víspera ya Que estamos ya tocando La vigilia del bautista Del precursor Que nuestra vida sea ser eso Precursores del que viene Siendo honestos Honrados Con nuestras luces y sombras Las sombras para cambiar Las luces para iluminar Y así que todos caminemos Mano a mano hacia Dios Diciendo Señor Soy pecador Soy poca cosa Quiero cambiar Quiero aceptarlo Con humildad Para cambiar yo Para crecer yo Ayudar a los demás Y todos creciendo hacia ti En fe En esperanza En amor Con humildad Con sencillez Con honestidad Y con honradez